David Fernández es el fundador de Patatas Bayucas. Hace unos años se quedó en el paro y decidió que tenía que hacer algo. Volvió a su zona de origen, una zona absolutamente despoblada, y decidió montar su propia empresa, una iniciativa emprendedora de fabricar patatas fritas. Ha logrado crear empleo estable y de calidad, e ilusionar a la gente de la zona. La idea surgió porque me quedé en paro. En una situación de desempleo, mis padres viven en la zona de Valderredible y trabajaban en la construcción en aquellos años. Y dije, ¿qué puedo hacer si vuelvo a Valderredible? Aquí es muy famosa la patata, tiene mucho nombre. Y me puse a buscar qué podía hacer con ella y decidí hacer patata frita. Lo interesante de todo esto es saber qué proceso se siguió desde que se tuvo la idea hasta que la fábrica está a pleno rendimiento. Bueno, pues el proceso fue el siguiente. Al verme en esa situación de desempleo y encontrar ya la idea, me hice diferentes estudios de mercado. También busqué la localización en esta nave en la que nos encontramos y luego posteriormente la búsqueda de financiación. Las instalaciones se encuentran en el propio municipio de Valderredible, dentro de la localidad de Villanueva de la NIA y este era un antiguo almacén de patatas. Fue almacén de patatas, de hierba y de grano y lo acondicionamos al uso para fábrica. Pues yo creo que para la zona ha sido bastante revitalizante, sobre todo porque ha sido como un impulso generar algo nuevo, algo que ha generado ilusión, algo que ha generado conciencia de que hacía falta crear industria, sobre todo en el entorno, y transformar el producto estrella de aquí, que es la patata. Por supuesto lo que se ha hecho es crear empleo de calidad y estable y esto es muy importante, los trabajadores están encantados. Pues hemos creado en empleo directo, un empleo bastante estable, hemos creado cinco puestos de trabajo fijo, gente joven y gente mayor, y luego también hemos creado el empleo indirecto, porque cogemos a los agricultores de la zona, les compramos la patata. A mi cargo están cuatro trabajadores que se encargan de producción y distribución desde la empresa al punto directo de venta y pues me encargo un poco de controlar la entrada y salida de materias primas, del proceso de venta y un poco del proceso de pedidos. Aquí el proceso de fabricación de la patata consiste en comprar los agricultores de la zona, compramos la patata agria, de la variedad agria, solo de calidad controlada, y la transformamos a través de una línea de frito donde las pelamos, las lavamos, las cortamos, las pasamos a la freidora con un aceite de altísima calidad que es el aceite de girasol altoleico, luego la salamos a mano, las envasamos y las transportamos para donde. El proceso en sí no es complicado, lo que es complicado son las diferentes variables que puede tener la patata, que puede ser la humedad, la concentración de azúcares o incluso la temperatura a la que desaumentemos el proceso de frito puede variar en función de esos factores. Nuestro valor diferencial pensamos que es que creamos un producto de primerísima calidad, ya desde las materias primas a la transformación. Simplemente nuestras patatas llevan productos naturales, solíamos decir que llevan cuatro ingredientes, patata, aceite, sal y cariño, que es lo que más le echamos. Al día podemos producir unas 2.500 bolsas de patatas, dependiendo del volumen que tenga la patata. Pues nosotros explotamos diferentes líneas de negocio, mismamente las visitas aquí a nuestra fábrica para que vean cómo trabajamos el producto. Luego el producto también le llevamos a las ferias para que la gente nos conozca y luego también aquí venta directa y la venta online. La venta online es muy importante e incluso con esto de la pandemia ha crecido muchísimo. Nos publicitamos a través de diferentes redes sociales, bien Instagram, Facebook o Twitter y lo que sí que hacemos es lo enlazamos directamente con nuestra página web donde hacemos la venta directa. De todas las redes sociales, Instagram yo creo que es la que mejor nos funciona porque se vende bastante el tema de alimentación. Todos los emprendedores necesitan ayuda al principio de su aventura, por eso es bueno acudir a asociaciones u organizaciones que nos echen una mano. Sí, bueno, estamos en varias asociaciones, Territorio Emprendimiento, colaboramos con ellos, también estamos en una asociación que se llama De Granja en Granja, aquí en Cantabria, que son granjas que enseñamos nuestro trabajo, abrimos nuestras puertas y para que la gente vea cómo trabajamos. La verdad es que cuando conocimos el proyecto Patatas Bayucas en Territorio Emprendimiento descubrimos que no solo dentro de la bolsa está el cofre del tesoro, sino quien está detrás de ese nombre, todo lo que representa en una comarca, porque creo que el emprendedor es básico para sacar este proyecto adelante. Hubiese triunfado con cualquier producto, el que tiene es muy bueno, pero sobre todo los buenos son ellos. Bueno, pues a la zona le aportamos las ventajas de crear empleo, que es una zona muy despoblada, como comentábamos, y también un atractivo, porque ahora la gente viene a visitarnos, se han hecho como un poco famosillas nuestras patatas, vienen a visitarnos y luego también descubren el románico, el rupestre y lo que tenemos aquí, la naturaleza también. Últimamente se habla mucho de la España vaciada, pero ¿qué opina la gente que vive en esa España vaciada? En cuanto a la llamada España vaciada, yo opino que es cosa de política, de que no se trata bien, porque, por ejemplo, aquí cuesta emprender lo mismo que emprender en una capital. Si las cosas se pusiesen mucho más fáciles, pues tal vez no hubiese esa España vaciada. Las principales necesidades que tiene una empresa dentro de la España vaciada, yo creo que es tener una buena conexión a internet, tener buenas conexiones de transportes, tener todos los servicios que necesita una empresa hoy en día. Nuestros planes de futuro son seguir creciendo, afianzándonos en el mercado regional y crecer más en el mercado nacional y crear diferentes líneas de negocio porque el propio negocio lo va pidiendo. Mis planes de futuro, obviamente, son quedarme en Valderredible y me gustaría seguir trabajando en la empresa familiar de Bayucas.